desvelando sal y vale seguimos el programa de los desvelados un saludo muy especial para todos ustedes gracias por acompañarles en esta noche líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete redes sociales envían sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho es luna llena un vistazo dejen sus fotografías de sus respectivas lunas llenas no el eclipse no creo que lo vean pero pues la luna llena así así que háganos llegar sus fotos pues súbalas ahí en nuestra página de facebook o mándeselo a gladis ahí por whatsapp para subirlo en las redes perfecto bueno pues fíjense que me imagino que ustedes han visto esta película de poltergeist no poltergeist no sé con quién pronunciarlo ya por varios años y bueno pues se menciona que esta película tiene una maldición ya por casi cuarenta años no el cuatro de junio de 1982 pues esta escalofriante película de terror ya un clásico de culto no este pues fue dada a conocer por primera vez o se debutó en aquel entonces dirigido por tubi hopper y producida por steven steven spielberg esta película de poltergeist e origen o en la original contó pues la aterradora historia de una familia que fue asediada por una inquietante espíritu no que culminó con el hecho de que pues su hija menor fuera arrastrada por un portal dimensional hacia el otro lado hacia el other side no por decirlo así sin embargo algunas de estas algunas de las historias que sumergieron después del lanzamiento de esta película pues terminarían llegando a ser casi tan famosa como la misma película no muchos hechos extraños que sucedieron muchos de ellos incluido pues el rumor de que la tripulación utilizó este o las personas que estaban filmando utilizaron esqueletos reales en lugar de falsos para ahorrar dinero lo cual resultó cierto no o sea que salía más caro comprar huesos falsos que conseguir algunos por ahí en algún panteón sin embargo este la más escalofriante de todas las relatos respecto a la película pues fue la cantidad de desgracias que sufrió el elenco y el equipo en los años durante y después de la filmación de la película y sus otras dos secuelas que hubo justo después de que se estrenó la película en 1992 la actriz que interpretó la hermana mayor dana que era dominique dun pues fue asesinado fue asesinada por su ex novio no luego alrededor de las de siete meses después antes del lanzamiento de la segunda película de la serie y otro actor que interpretó el espíritu maligno que in yulan beck también murió pero de cáncer de estómago el actor que interpretó a taylor will samson murió un año después de un trasplante de corazón y pulmón sin embargo pues la muerte más tráfica más trágica de todas relacionadas a esta película pues fue la de su joven protagonista de la niña en aquel entonces no header o rock quien murió inesperadamente de un shock después del lanzamiento de la tercera película ya sea que creamos o no en estos eventos pues fueron el resultado de una maldición posiblemente pues no no se puede saber a ciencia cierta ni negar el impacto pues que ha tenido en la reputación de esta película a lo largo de los años pues todas las muertes de muchos de los artistas que participaron en esta en esta película así que pues no sé vamos a ver si en las posibles futuras películas secuelas de secuencias de esta película pues pudieran tener un destino similar o no los artistas que hay también no la de este el exorcista creo también esta muchachita que en aquel entonces pues esta niña ya no consiguió más empleo no si hay hay como ciertas películas que se dice que están malditas quedan marcados quedan marcados no sé pero ya cada quien saque su situación o conclusión de esta de estas situaciones que suceden en estas películas alrededor pues de los este actores que participan en ellas pero si hay varias películas de repente ahí que también tienen algunas historias extrañas y raras bueno pues déjenme contarles así rapidísimo fíjense que si usted tiene conexión de muñecas pues abusados acaba de subir un vídeo muy interesante donde esto ocurrió en el estado de ohio aquí en los eeuu donde muestra pues estas muñecas no que están guardadas en una en una vitrina y al mismo tiempo así tipo es espeluznante pues algunas de estas muñecas empiezan a moverse no en este vídeo que les estoy comentando que sube esta persona y el hombre que pues está grabando en su casa pues se detiene frente a una una vitrina donde pues están guardadas estas muñecas me imagino que es de su esposa porque dice que su esposa no está y se encuentra el solo en la casa no fue grande la sorpresa de esta persona al ver que uno de estos muñecos pues se movía dentro de la vitrina y choca violentamente contra el vidrio de un costado de este de este mueble no sin embargo pues según lo que menciona esta persona que está grabando pues este vive en una pequeña casa en el estado de ohio y dice pues miren lo que está aquí dice mi esposa no está conmigo en la casa se escucha decir pues con miedo este hombre que siempre suele ponerse nervioso dice ante estas muñecas que están en la habitación pues éstas suelen tener pequeños desplazamientos dentro de la vitrina dice según el hombre que está grabando estos comportamientos empezaron al inicio de este año y hasta el momento pues no ha podido conseguir ninguna explicación al respecto así que pues ahí está la persona que está grabando y les digo pues se acerca a la vitrina porque escucha ruidos y en eso pues una de las muñecas se mueve y el corre pues ahí a esconderse yo me imagino y de repente pues otra vez se vuelve a cari y se mueve otra muñeca no que muy macho pero aquí es donde dices quien saca se le ocurrió la película de toy story no porque pues porque habla de lo mismo del este randy como se llama el goody que se mueve bad lader y todos ellos bueno que no la viste nada que ver nada que ver con eso con estas estas muñecas pero el vídeo está interesante digo pues echarle un vistazo y cuántos de nosotros de repente tenemos por ahí este tipo de colecciones en casa no les hacemos mucho caso por ejemplo una de estas vitrinas así está la muñeca que nos dieron que también hacía sus caminatas y todo eso por eso así la tenemos en la vitrina y a veces la perrita que tenemos Daphne camina a un lado de la vitrina y se voltea hacia donde está la muñeca si se espanta entonces este se levanta corriendo entonces y de repente voltea hacia donde está la muñeca porque está en la parte de abajo de la vitrina no está a la altura de ella más o menos entonces si a veces va caminando por un lado de la vitrina y voltea y rápidamente hacia la hacia la muñeca o va pasando por la vitrina y de repente agarra carrera no si bueno pues es la situación si usted tiene alguna cuestión parecida estamos hechos un teléfono a su cuéntenos su experiencia al respecto las líneas ya conocidas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete vamos a nuestra pausa regresamos con más del programa de los desvelados y y y y y y